Resuelve todas tus dudas con el nuevo asesor por videollamada de replay.com.pe O sea, la señora tiene un problema real de conocimiento o de interpretación de lo que es la palabra respeto. El problema es que la han payado con las manos en la torta, no con las manos en la masa, porque tiene una tortita en la mano, donde los piquitos se han enamorado, que tiene toda la chamba. Ella en cualquier lugar del mundo ya tendría que haber dimitido o la tendrían que haber votado. Es un escándalo lo que ha hecho y tener que afrontar un tema de tráfico de influencias. Y en el Congreso ya la deberían de estar suspendiendo en el Congreso. Es una falta de ética gravísima lo que ha hecho. Sino todos los congresistas que son solteros podrían tener su enamorado o su enamorada. O por último, también los casados podrían tener su amante y le dan chamba al amante. Y van a decir, no, no, no es nada mío si yo soy casado. O sea, vale el mismo argumento. El mismo argumento es... No, porque el problema es el tráfico de la influencia y el darle en el aparato del Estado chamba a gente que no tiene capacitación a dedo, porque eso altera el orden normal de las cosas. Porque conviertes en el Estado una agencia de empleos y una repartija de billete, porque es obvio que la gente que no tiene ningún nivel le está regalándole la plata y por último te la pueden estar devolviendo por lo bajo. ¿Eso es lo que ha pasado toda la vida o no? Bueno, sí, seguramente es lo que ellos argumentan. Pero claro, es que ahora le tocó a ella, pues. Es una falta de respeto hablar de una u otra persona, como si el tipo no existía. Pero bueno, los regímenes tienen sus sobonas. Entonces, ella ganó en la carrera de sobones internos, ganó ella. Porque ella es la primera ministra. Gracias. 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 Gracias.